En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre Santísima, te estamos entregando esta jornada de encuentro, de enseñanza, de sanación y de alabanza. Permanezca tu intercesión cerca del corazón de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tú que permaneciste siempre atenta a la voluntad de Dios, siempre atenta a su palabra, siempre dócil a su espíritu. Logra para nosotros esa misma docilidad, que nosotros podamos ser obra bendita de Dios, expresión de su gloria, instrumento de su Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse por favor. Sí mis hermanos, nos reunimos como pueblo de Dios ya casi en las vísperas de un gran acontecimiento en nuestra Iglesia Católica. El Papa Francisco ha convocado el Año de la Misericordia. Estamos prácticamente a unas semanas del comienzo de esa gran celebración, que estoy seguro que puede hacer inmenso bien en nuestro pueblo. Entonces, vamos a tomar como título general de nuestras enseñanzas en estos días, la revelación de la misericordia. La revelación de la misericordia. Ese es el título. Porque la misericordia es como el regalo más escondido, es como el don más precioso, oculto durante siglos en el corazón de Dios. Pero manifiesto abiertamente cuando ese corazón se rompe de puro amor en la cruz y derrama sobre nuestros corazones necesitados el bien del agua y de la sangre. Así que, la revelación de la misericordia, ese es el tema general. Pero vamos a irlo desarrollando paso a paso. Yo tengo gran confianza en que la Santísima Virgen va a estar con nosotros y también nuestros santos ángeles custodios, que son ministros de la gloria divina y que son ejemplo y testimonio de lo que significa servir a Dios. Así pues, primer paso, esta primera enseñanza, la revelación de la misericordia en Jesucristo. Segundo paso, que será la segunda enseñanza, la revelación de la misericordia a través del cristiano, a través de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la revelación de la misericordia en la iglesia. La iglesia como madre y maestra en la misericordia. Entonces, empecemos con la revelación de la misericordia en Jesucristo. Yo quiero comenzar por un texto muy bello, quizás poco conocido o poco citado, de la carta a los Efesios, una de las cartas del apóstol San Pablo. En el capítulo tercero, dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Me fue comunicado, leo a partir del versículo tercero. Me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. Según esto, leyéndolo, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que lenguaje tan profundo y quizás puede sonarnos un poco extraño. Te acabo de leer los versículos 3, 4 y 5. Fíjate de lo que nos está hablando San Pablo. Nos está diciendo que hay un misterio que fue oculto durante generaciones y que ahora por fin se ha revelado, como un secreto que Dios tenía. Un secreto que ahora por el poder del Espíritu llega a todos, por la voz de los profetas, por la voz de los apóstoles. Repito solamente el versículo quinto. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿De qué nos está hablando Pablo? El Padre Dionisio en su saludo de bienvenida nos hablaba de la importancia de evangelizarnos para evangelizar. Así le entendí yo lo que él nos dijo. Tenemos que evangelizarnos para evangelizar. Y yo me hago una pregunta. Si saliéramos aquí a la plaza, en Arequipa, y le preguntáramos a los católicos que van pasando. Oye, ¿me puedes explicar este versículo, Efesios capítulo 3, versículo 5? ¿Me puedes explicar de qué está hablando este hombre, este apóstol Pablo, cuando dice Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido revelado a sus santos apóstoles ahora por el Espíritu? ¿De qué está hablando ese hombre? Mi impresión es que quizás muchos, muchos católicos no sabrían qué responder. ¿Quién sabe qué será eso? Yo tengo que ir a abrir el negocio, hasta luego. Tengo que ir a hacer mis ventas. Otro dirá, yo tengo una reunión de estudios, voy tarde para clase. Otro dirá, tengo que ir a visitar una finca, tengo que ir a probar una yunta de bueyes. ¿Qué será lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en este versículo quinto? Ante todo yo quiero aclarar algo. La palabra misterio no hay que tenerle miedo. La palabra misterio en nuestra fe católica no significa una pared. Una pared que te frena, ese no es el sentido de la palabra misterio. Misterio más bien es una fuente, una fuente que nunca se agota. Por ejemplo, y creo que será el mejor ejemplo de todos, la Divina Eucaristía. Es un misterio. La presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía es un misterio. ¿Eso qué significa? Significa no que no se puede entender, sino que nunca lo acabaremos de entender. Algunos de ustedes tienen sus libretas, sus cuadernos, especialmente en los niños, en los jóvenes. Los veo muy atentos, esa es una buena idea. Porque cuando uno está tomando sus apuntes, siempre le queda alguna frase que uno dice, esta me va a servir para mi vida, para mi familia, para mi propia evangelización. Entonces repito esa frase. Un misterio no es una pared, no es una muralla. Un misterio es un manantial que no se agota. El misterio no es algo que no se puede entender, es algo que nunca acabaremos de entender. Cada vez que nos acercamos, por ejemplo, a la Divina Eucaristía, más encontramos de la belleza de Dios, de la bondad de Dios, de la ternura de Dios, de la fuerza de Dios. Con esa claridad sobre lo que es un misterio, volvamos a esto que nos está presentando la Carta a los Efesios. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer, pero que ahora está siendo revelado a través de los apóstoles y los profetas. Y él enuncia el misterio, sí lo dice, Efesios 3, 6, el versículo 6, es la respuesta que buscábamos. Dice así, que los no judíos sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios, a mí concedido por la fuerza de su poder. A mí, dice Pablo, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los no judíos, a los gentiles, la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. Jesús, qué maravilla esta. Pablo se reconoce como el vocero, como el testigo que nos va a contar sobre un maravilloso misterio. ¿Y ese cuál es? Que aunque Dios tiene un pueblo del cual nunca se ha despedido, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de las promesas, y durante siglos pareció que ese era el único pueblo que podía agradarle a Él. Y ese era el único pueblo que podía escuchar su palabra. Y ese era el único pueblo que podía tener alianza con Él. Aunque durante siglos y siglos pareció que ese era el único pueblo, Dios tenía un secreto, un secreto de amor. Y ese secreto es el que se ha revelado en los últimos tiempos. Y ese secreto nos beneficia a todos nosotros, los que según la carne y la sangre no somos judíos. Parecía que Dios sólo se preocupara, sólo tuviera sus delicias, sólo tuviera su corazón con un pueblo. Pero luego resulta que de ese pueblo, del antiguo tronco de Gesé, ha salido un vástago precioso. De la casa de David ha salido, ha brotado un vástago precioso, el Emanuel, el Dios con nosotros, Jesús. De ahí, de la casa de David. De ese pueblo elegido, tenemos a Jesús. Él mismo lo dice en el Evangelio según San Juan. La salvación viene de los judíos. Y es verdad. De ese pueblo bendito, brota Jesucristo. Pero resulta que Jesús es al mismo tiempo, el cumplimiento de las promesas de redención para Israel y la revelación de una bondad, de una luz, de una misericordia que llena la tierra. También nosotros, los no judíos. Entonces, lo que está diciéndonos Pablo, en este denso capítulo tercero de la Carta a los Efesios, lo que nos está diciendo es que Dios tenía un secreto. ¿Cómo era el secreto? Que Él, viendo a la humanidad oscurecida por el pecado y la ignorancia, no se quedó indiferente. ¿Qué hizo? Llamó a un hombre. Se llama Abraham. De sus entrañas, de su carne y de su sangre, y con una manifestación preciosa de su poder, le dio una herencia incontable en un pueblo, que es el pueblo elegido. De ese pueblo, de ese pueblo trata el Antiguo Testamento. Ese es el pueblo de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, y sobre todo es el pueblo de Moisés, y es el pueblo de la Antigua Alianza. Encontramos frases hermosísimas, que demuestran la ternura, la delicadeza, la cercanía de Dios con ese pueblo. Así, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, encontramos expresiones como estas. ¿Cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Cuál de las naciones tiene una ley tan justa como la ley que Dios te ha dado a ti? Cuando Israel era niño, yo lo amé. Todas estas son expresiones del Antiguo Testamento. Y a mí me parece tan tierno eso. Cuando Israel era niño, yo lo amé. O también aquello del profeta Oseas. Con lazos de amor, con correas de amor, yo quería atraerte. Eso se le dice al pueblo hebreo. Indudablemente el pueblo elegido, un pueblo único, de estándares morales, absolutamente superiores, a los de cualquiera de sus vecinos. Acerquémonos a Egipto. Vayamos a Asiria. Movámonos a Moab. Vayamos donde los caldeos, los persas. Recorramos los ejércitos del Imperio Helenístico. O lleguemos a la supuesta grandeza del Imperio Romano. ¿Y qué encontramos? Todo tipo de corrupción. Todo tipo de degeneración. Esos pueblos que acabo de mencionar, incluyendo a griegos y romanos, fueron los pueblos cebados por los placeres más crueles y sádicos. Era costumbre, por ejemplo, de los romanos divertirse viendo cómo se destrozaban seres humanos en esas luchas de gladiadores. Eran placeres morbosos, enfermizos, propios de mentes retorcidas. En el mismo Imperio Romano abundaba la práctica de la homosexualidad y la iniciación sexual de los niños en ese imperio estaba a cargo de esclavos homosexuales, de manera que la pederastia era prácticamente norma durante siglos enteros en esos pueblos. Eso es lo que encontramos en esos pueblos. Y en la misma tierra elegida, en la tierra de Canaán, ¿qué es lo que vemos? Se propagaba en tiempos antiguos el culto a los baales. Pero qué asco. No. No puedo utilizar otra palabra. Qué asco de religión. Una religión llena de sacerdotisas que al mismo tiempo prometían la fecundidad y se ofrecían como prostitutas porque no eran otra cosa a los que llegaban a los templos de esos llamados dioses. Cuánta depravación. Cuánta asquerosidad. Cuánta suciedad. Cuánta tiniebla. Y mientras tanto, en el pueblo de Israel, qué estándares morales tan altos. No solamente para el mismo pueblo, el libro del Deuteronomio, que es una joya para entender lo que estamos diciendo, explica muy bien cómo el pueblo de Israel estaba llamado no a otra cosa, sino a vivir en justicia y santidad. Me encanta, especialmente en el libro del Deuteronomio, la descripción que se hace de las fiestas, cuando llega el momento del encuentro de todo el pueblo, la asamblea santa. y dice el texto sagrado, y te reunirás y te alegrarás con tu Dios, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el huérfano y la viuda y también el extranjero que viva en tu tierra. ¿Qué indica eso? Una nobleza, una altura, una pureza, una belleza. Realmente, si comparamos con los pueblos de la antigüedad al pueblo elegido, es como comparar un rascacielos con una muchedumbre de chozas inmundas. Eso es Israel. ¡Qué grande es Israel! ¡Qué grande! ¡Qué altura de mandamientos! ¡Qué llamado! Ciertamente, un llamado que les quedó grande. Porque luego los reyes de Israel y de Judá, ¡ay no! no estuvieron a la medida. Pero el llamado y la palabra, indudablemente, eran grandes. Y ahora nos hacemos una pregunta. si el pueblo de Israel es como un rascacielos luminoso y si los demás pueblos en términos morales, no digo en términos de ciencia, arquitectura, escultura, en términos morales, si los demás pueblos eran como chozas inmundas, Israel un rascacielos altísimo, lleno de luz. Ese era el plan de Dios. Que todos los demás pueblos ¡Nosotros, hermanos! ¡Nosotros! Los que no somos judíos. Ese era el plan de Dios. Que los demás pueblos desconociéramos la dulzura de la amistad con el Creador. Era el plan de Dios. Que nuestras mentes ya desde la infancia fueran encadenadas a los más sórdidos placeres. Era el plan de Dios ese que generaciones y generaciones de seres humanos gimieran bajo la opresión de Satanás sin esperanza de encontrarse con su Creador. ¿No dice la Escritura que todo ser humano es imagen y semejanza del Señor? Por eso mientras vemos avanzar los siglos en el tiempo antes de Cristo mientras pasamos quizás con mayor prisa cada vez las páginas del Antiguo Testamento mirando a ver cuándo cambian las cosas lo único que encontramos es la altura de Israel y la bajeza de los demás. ¿Cómo no nos van a parecer repugnantes por ejemplo aquellos que se burlaron de Israel? En tiempos del Imperio Helenístico hubo un rey corrupto llamado Antíoco Antíoco Cuarto Epífanes Este hombre fastidiado indudablemente por inspiración diabólica fastidiado del culto del templo mandó que se ofreciera sobre el altar de Dios se ofrecieran sacrificios a celos para profanar el templo mismo del Señor. Ese es el tipo de pueblos que rodeaban a los israelitas y entonces viene la pregunta y Dios se quedará así ¿Será que será un solo el pueblo uno solo el pueblo que se salva? Pero repito este pueblo no estuvo a la altura de su vocación bella es la palabra de Dios hermosos los preceptos de la alianza con razón existe este salmo que dice la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante claro todos los elogios que se hagan a la ley y a la alianza son válidos y quizás hasta se quedan cortos pero la gente del pueblo elegido ¿vivían como elegidos o como vivían? es ahí la pregunta entonces nos vamos a las páginas del antiguo testamento y lo que encontramos es que el pueblo mismo de la alianza no estaba a la altura de ese llamado si hablamos de la ley y si hablamos de la alianza y si hablamos de la santidad Israel se destaca como un rascacielos pero si hablamos de la realidad de la vida de la gente encontramos infidelidad superstición rojo también en el pueblo elegido por eso el profeta Jeremías dice que es necesaria una nueva alianza y por eso el profeta Ezequiel dice tengo que escribir mi ley en sus corazones les voy a dar un corazón nuevo y les voy a dar un espíritu nuevo tengo que sacarlos de sus sepulcros dice Dios a través del profeta Ezequiel así estaban las cosas antes de Cristo que panorama tan desolador si nos vamos al mensaje de Dios y al llamado de Dios ya sabes cual es la imagen te la repito por última vez Israel es como un rascacielos inmenso y bello y los demás pueblos en términos morales como chozas inmundas que no merecen ser habitadas eso eso si miramos a la ley pero si miramos el comportamiento y la vida de la gente ah entonces la palabra que cae es otra palabra muy dura este pueblo me honra con los labios pero su corazón está muy lejos de mí en términos de la vida real el pueblo de Israel no está mucho mejor a pesar de ese llamado precioso también la codicia y también la envidia y también la vanidad y también el orgullo se adueñan de los israelitas y aunque hubo pecados que no encontraron su camino dentro de las huestes de Israel especialmente los pecados de mayor degeneración sexual no lograron meterse en el pueblo de Israel bendito Dios que no fue así mientras que esa clase de pecados y de degeneración lo que es prostitución pornografía práctica de la homosexualidad eso sí que se dio con una abundancia repugnante en los demás pueblos pero aunque los israelitas quedaran a salvo de algunos pecados sus corazones se llenaron de vaciedad y se llenaron de orgullo y de vanidad y por eso vemos que en tiempos de Jesucristo sus propios contemporáneos resultan tan resistentes al llamado del amor de Dios bueno ese es el panorama ese es el panorama cuando nace Jesús cuando llega el Hijo de Dios y ahora ahora ya va a ser otra cosa ahora sí va a ser otra cosa porque ahora nace Cristo que hermoso recordar aquí el mensaje tan bello de los santos ángeles el día de la natividad cuando estos seres celestiales enviados por un gozo que traspasa las fronteras entre la tierra y la eternidad se acercan a los pastores y les dicen os anuncio una buena noticia que lo será para todo el pueblo hoy en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador el Mesías el Señor ay que alegría que gozo ha nacido el Señor que belleza y empieza Cristo a través de sus palabras a través de sus obras a través de sus milagros a través de sus exorcismos a través de su paciencia y generosidad a través de la absoluta donación de sí mismo empieza a mostrarnos quién es el que lo envía el que me ha visto a mí ha visto al Padre le dirá después a Felipe sin embargo en un primer momento Cristo advierte a los apóstoles no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel es claro para Jesús de Nazaret que el primer motivo de su presencia en esta tierra es cumplir las promesas que fueron hechas a los patriarcas es decir conceder al pueblo elegido la fuerza de que carecía para vivir a la altura del llamado moral que Dios les había hecho porque la ley ay la ley es tan bella la ley de Moisés pero quién tendrá fuerzas para vivir esa ley carecían de fuerza los israelitas entonces Jesús que es como una especie de huracán de amor que es como una especie de diluvio de amor Jesús lleva en sí una fuerza capítulo sexto de San Lucas nos dice que Cristo Cristo tenía una fuerza dice de él salía una fuerza que los juraba a todos y la gente se entusiasmaba de tal manera con Jesús sintiendo como esa energía como ese amor que dice se le echaban encima se le echaban encima tratando de tocarlo porque salía de él amor amor químicamente puro amor de bondad amor de sanación amor de perdón amor de liberación y la gente busca a ese Cristo lo busca fanosamente después de la multiplicación de los panes sabemos que Cristo se va con sus discípulos y atraviesa el agua en barca pero la gente se dio cuenta para donde iba esa barca y se fueron allá por tierra corriendo no podían estar sin él iban corriendo corriendo y llegaron primero que que había en esa gente hay había tanta necesidad pero al mismo tiempo había tanta alegría de encontrarse con él de escucharle y es que antes de ese mismo milagro que estoy mencionando de la multiplicación de los panes antes acuérdate lo que dice el Señor ya llevan tres días conmigo ya van a desfallecer de hambre es que no se le desprendían a la gente se le olvidaba comer beber descansar dormir porque porque en él en Cristo encontraban su descanso porque él era su alimento porque él era fuente de agua viva estaban con él con ese amor con esa cercanía con ese gozo varias veces los evangelistas nos dicen la gente disfrutaba escuchándole dicen la gente se admiraba porque hablaba con autoridad si la gente se olvidaba de comer y de beber se olvidaban de dormir y descansar abandonaban sus negocios y sus casas como si nada más les importara es verdad que según los evangelios fue uno solo el que pronunció estas palabras ¿a quién vamos a ir? si tú tienes palabras de vida eterna esa frase la dijo el apóstol San Pedro pero esa frase es la frase de las multitudes realmente la manera como la gente mira a Cristo es así ¿a quién vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir? que estemos mejor y dicen también los evangelistas era tanta la gente tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni de comer a Jesús y a los apóstoles Jesús es un manantial es una fuente preciosa que les da ese amor que les da esa certeza que les hace sentirse renovados amados perdonados cuánto gozo cuánto gozo cuánta admiración nos dicen los evangelistas por ejemplo en el capítulo octavo de San Marcos la gente decía nunca hemos visto algo así nunca hemos visto algo así porque Cristo curaba sordomudos Cristo levantaba paralíticos de nacimiento Cristo resucitaba muertos expulsaba los demonios más arrogantes ay como se llena de gozo el corazón cuando ve llegar a Jesucristo para recordar las escenas que hablan del amor de Cristo tendríamos que leer aquí todos los evangelios porque no hacen otra cosa los evangelios sino describirnos una y otra y otra vez el poder de ese amor pero yo quiero recordarles aquí unos dos o tres de esos milagros tal vez de los más asombrosos en términos de la revelación de la misericordia nos dice San Lucas se acercaban a una población llamada Naín y salía a un cortejo fúnebre un grupo de vecinos acompañaba a una mujer viuda que llevaba a enterrar a su único hijo ahora muerta mujer viuda que pierde a su único hijo difícil encontrar una imagen más apropiada para describir la desolación como podremos describir la soledad la tristeza el dolor incomparable de esa pobre mujer que más que caminar da tumbos mientras sus ojos se derraman en lágrimas y llora al hijo perdido para siempre Jesús se acerca y se encuentra con ese cuadro no parecen hombres ni mujeres parecen espectros que acompañan a ese pozo de dolor que es este pobre corazón Jesús ve esa escena ¿qué hace? ¿se queda indiferente? ¿sigue en sus asuntos? no se abre la boca del divino maestro se abre la boca del profeta de los últimos tiempos se abre la boca del hijo de Dios con una orden detengan detengan ese cortejo me encanta esa imagen Cristo que frena la caravana de la muerte Cristo que frena la caravana del dolor Cristo que frena la procesión de la tristeza Cristo que frena el desastre de la humanidad detrás de ese detente de Cristo está la voz poderosa de Dios que también hoy quiere resonar en nuestros corazones esa es la voz con la que Cristo le quiere decir a ese matrimonio destrozado que no ve otra opción sino el divorcio detente detente esta es la voz con la que Cristo le quiere decir a ese joven desesperado que se debate entre el alcohol la droga la soledad detente ese no es el camino para hermano por ahí no es esta es la voz de Cristo que le está diciendo al seminarista en crisis que le está diciendo al sacerdote tentado en su vocación que le está diciendo al obispo confundido o desanimado por ese camino no sigas detente Cristo bendita voz de Cristo detente Cristo manda que se detenga la caravana los que llevaban el cadáver del niño no podían imaginarse lo que iba a suceder y sin embargo obedecieron al imperio de esa voz y se detuvieron por un momento el dolor de esa madre y el dolor de esa escena se hacen todavía más visibles ahí está la tragedia del ser humano en ese muchacho yo pienso en tantos muchachos en ese joven yo pienso en tantos jóvenes tantas vidas desperdiciadas tantas vidas desorientadas tanto dolor de tantas madres tantas mujeres que tienen surcos profundos en sus mejillas después de secar las lágrimas de sus ojos y Cris le habla al muerto levántate joven a ti te lo digo levántate y se levanta el muchacho no es solo que se ha detenido esa peregrinación tristísima no es solo eso es que ahora Cristo devuelve te das cuenta lo que ha sucedido llevaban un muerto ¿a dónde? al minúsculo y triste cementerio de esa población Naín ahí llevaban un muerto pero ahora está vivo ahora ya no van hacia allá hacia el cementerio ahora van de vuelta a la casa de vuelta a la vida eso es lo que Cristo hace ese es el poder de su misericordia ese es el poder de su amor Cristo detiene la caravana Cristo detiene la procesión de la tristeza Cristo le dice al que siente que todo está perdido detente no te arrojes al abismo de la desesperación no te arrojes al abismo de los vicios no te arrojes al abismo de la muerte en tantos países por Dios en tantos países hace falta que se levante la voz de Cristo no hace mucho aprendí que la principal causa de muerte por lo menos para los varones la principal causa de muerte en Inglaterra sabe que igual es el suicidio más que el cáncer más que los problemas del corazón más que los ataques cardíacos más que los accidentes cerebrovasculares más que los accidentes de tráfico lo que más está matando a los hombres a los varones en Inglaterra es el suicidio no le encuentran sentido ni propósito a su vida y finalmente terminan matándose 3 de cada 100 personas en Bélgica 3 de cada 100 se suicidan hacia el final de su existencia desde que se aprobó esa maldición que se llama eutanasia en Bélgica el porcentaje ha seguido creciendo cada vez más personas buscan la muerte corren tras ella se cumple lo del salmo son un rebaño para el abismo la muerte su pastor y bajan derechos a la tumba no será que Bélgica necesita a Cristo no será que Inglaterra necesita a Cristo se necesita la voz de Cristo que le diga que le diga a ese hombre desesperado por las deudas por el absurdo por la soledad le cuento otra cosa de Inglaterra en una encuesta que se hizo un buen número de personas mayores dijeron que preferían la compañía de sus mascotas sus perritos sus gaticos preferían la compañía de sus mascotas a la compañía de sus hijos oiga eso preferían las mascotas a los hijos por supuesto este es el mismo país que luego registra unos índices de suicidio bárbaros porque falta amor porque falta acogida porque falta ternura perdón porque falta generosidad necesitamos misioneros para Inglaterra necesitamos misioneros para Bélgica para Holanda para Alemania necesitamos misioneros que estén llenos de la presencia de Cristo para que de nuevo la presencia de Cristo y la voz de Cristo se hagan sentir y de nuevo Cristo le diga a todos esos que están corriendo detrás de la muerte del dente esa es la misericordia del Señor detente no sigas por ahí si no sabes tal vez porque llegaste hoy a este congreso carismático si no sabes porque estás aquí tal vez la explicación está en esa palabra tal vez hoy el Señor quiere decirte detente tal vez a esa mujer que está considerando la posibilidad de un aborto vivimos en un mundo que le hace tanta propaganda a la muerte indudablemente porque detrás de eso está el demonio es el demonio el que empuja hacia la muerte por supuesto que es el demonio y muchas mujeres desesperadas dicen lo que necesitamos es aborto limpio legal gratuito todas esas propagandas estúpidas que se han hecho muchas veces en España y en Estados Unidos esta candidata presidencial que Dios le conceda conversión Hillary Clinton dice el aborto debe ser seguro seguro pues para la mamá porque para el bebé seguro que lo matan el aborto debe ser seguro debe ser legal y añade algo le quedará de conciencia escaso debe ser raro oye ante tanta propaganda abortista no tiene nada de extraño que muchas mujeres se debatan interiormente que hago que hago este embarazo ahora ahora yo que hago y estén pensando estén pensando en hacerse un aborto legal o ilegal con disculpas con pretextos eso no importa lo que importa es el feto muerto bueno que hermoso sería y que hermoso es porque Dios lo sigue haciendo que esa mujer que va en condición peor que la viuda de Nain porque la viuda de Nain no mató a su hijo la viuda de Nain no mató a su hijo se lo mató la enfermedad o se lo mató un accidente pero hay mujeres que son como la viuda de Nain con una diferencia crucial no llevan un hijo muerto llevan un hijo vivo pero para que se lo maten esas mujeres necesitan escuchar a Jesús necesitan escuchar la voz firme dulce amorosa que da soporte que da auxilio que da que da sustento la voz de Jesús detente detente esa es la expresión de la misericordia no sigas el camino de la muerte tú crees que deshaciéndote de ese feto dejas de ser mamá bien lo dijo un predicador el aborto no hace que dejes de ser mamá el aborto te hace mamá de un niño muerto no vas a dejar de ser mamá si hay algo que no existe ni en la medicina ni en la fisiología es desembarazarse eso no existe mamá ya eres si tienes una criatura en el vientre ya eres mamá y matar a esa criatura no te quita ser mamá te hace mamá de un niño muerto esa mujer tiene que escuchar la voz de Cristo pero claro ya esto va anunciando las otras charlas que vamos a tener porque como va a anunciar la voz de Cristo si los cristianos no estamos ahí como se va a oír la voz de Cristo si no es a través de nosotros y si esa voz nuestra va a ser la voz de Cristo tiene que tener la firmeza de Cristo pero tiene que tener el amor de Cristo lejos de mi presentar las cosas en un lenguaje tan simple como para decir que la culpable y la única culpable de ese aborto es esa mujer necesitamos todos rodear a los más pequeños a los más débiles a los más tentados para que nuestra voz tenga no solo firmeza de condena sino sobre todo dulzura que cautiva que atrae que sostiene bueno ese es un ejemplo ese es un ejemplo que quería darte de la misericordia del Señor un ejemplo precioso que hace la misericordia de Cristo el detente no se te olvide eso no detente por ese camino no es por ese camino no es si acaso hay aquí alguna persona que está casada pero tiene por ahí como una tentación hay por ahí como una miradita hay por ahí como una una personita que parece que me está gustando parece que le estoy gustando yo pensé que ya a mis años no le gustaba a nadie hoy Jesucristo te dice hermano hermana es el camino de la muerte detente no destruyas a tus hijos no destruyas a tu hogar no destruyas el corazón de tu esposa o de tu esposo detente esa es la misericordia la misericordia bendita de Jesucristo otro ejemplo vamos dijimos que eran tres ejemplos para que apreciemos lo que es la misericordia de Jesús como en Cristo se revela la misericordia y después de que terminemos estos tres ejemplos tenemos que volver a la carta a los efesios porque tenemos que ver como ahora esto que estamos contando que sucedió al pueblo de Israel es lo que por el misterio de la voluntad de Dios se ha hecho realidad en los demás pueblos es decir nuestros pueblos claro que quizás algunos de ustedes sean judíos de raza pero la mayoría de nosotros no yo por ejemplo tengo raíz en la tribu muisca allá de mi país raíces lejanas pero tengo raíces en los muiscas y raíces en los caribes y parece mirando el color que un poquito raíces africanas también tengo una que otra pero raíces judías yo por más que he hurgado y hurgado no he encontrado raíz judía por ninguna parte bueno pero sigamos con la misericordia entonces otro ejemplo estaba nuestro señor jesucristo predicando y ya dijimos lo que producía la predicación de cristo lo que producía la predicación de cristo era una fascinación no te digo que la gente se le olvidaba comer se le olvidaba beber se despreocupaban de sus cosas es maravilloso pensar como era cristo en su predicación entonces está cristo enseñando a la gente terminó de hablar y cuando ya se iba de ese sitio he aquí la escena un leproso un leproso conviene recordar aquí lo que era la lepra en aquella época no la lepra no era solamente una enfermedad terrible que lo sigue siendo aunque hoy por supuesto la situación médica es distinta no era solo una enfermedad terrible era como la imagen misma del pecado eso era la lepra por eso los leprosos eran excluidos el leproso no podía vivir en la ciudad el leproso perdía a la esposa perdía a los hijos no podía estar cerca de ellos era como un muerto en vida el leproso perdía el trabajo por consiguiente perdía la capacidad de ganar su sustento el leproso tenía que vivir con otros leprosos lejos de la ciudad y cuando agobiados por el hambre tenían que buscar algo algo debían ir haciendo ruido por ejemplo con una pieza de metal así lo mandaba la ley de Moisés tenían que ir haciendo ruido y gritando impuro impuro para que la gente se alejara de ellos que vida es esa por Dios que vida es esa algunas almas compasivas querían darles algo de alimento la manera de darle esa pequeña muestra de cariño a los leprosos es que como venía el leproso gritando la gente salía a la calle dejaba algo ahí en la calle y se entraba a la casa y el leproso pasaba y lo recogía sin una mirada sin un abrazo sin una sonrisa esa era la vida de los leprosos Cristo pues según nos cuenta el evangelista San Marcos termina su predicación y un leproso un leproso hace oír su voz le habla a este Cristo ha hablado ahora es el leproso el que habla y la palabra del leproso es una súplica pero quizás también un desafío si quieres puedes limpiarme es decir quitarme esta lepra si quieres esa palabra tiene al mismo tiempo profesión de fe oración de súplica y repito una especie de desafío porque desafío porque resulta que decir palabras y aprender a hablar es parte de un arte que se llama la oratoria pero este leproso es como si le dijera a Jesús por qué no pasamos de las palabras a las obras eres tan bueno para curar cuerpos como es poderosa tu voz para convencer la inteligencia viniste a darnos solo enseñanzas luminosas o vienes a transformar nuestras vidas en ese sentido pareciera que la palabra del leproso tiene hasta algo de desafío esa es la única palabra que le dice el leproso si quieres puedes limpiarme el leproso se mantiene a distancia la mirada del leproso se cruza con la mirada de Cristo por favor concéntrate en ese momento la mirada del leproso se cruza con la mirada de Cristo ese leproso ese leproso puedo ser yo ese leproso puede ser tú porque el pecado siempre nos aísla porque el pecado siempre nos lleva a escondernos acuérdate Génesis capítulo 3 después de cometido el pecado que hicieron Adán y Eva correr a esconderse el pecado siempre nos obliga a escondernos el pecado siempre nos distancia ese hombre que está a punto de cometer una infidelidad en su matrimonio aunque duerme con la esposa la siente distante y con toda seguridad ella siente también distante a ese aunque esté durmiendo con ella el pecado es como la lepra el pecado nos distancia el pecado nos empobrece el pecado nos carcome es inevitable la comparación entre la lepra y el pecado y eso funciona en las dos direcciones la lepra es como el pecado el pecado es como la lepra entonces este hombre le dice a Jesús si quieres puedes limpiarme y Jesús se queda mirando a ese hombre que había en la mirada de ese hombre que había seguramente tristeza desolación desesperación vacío rabia todo eso que muchas veces encontramos en nuestra propia vida cuando ha pasado por encima de nosotros una trituradora que se llama el pecado sobre todo quiero destacar ese aspecto de temor ese aspecto de incertidumbre que perfecta es esa frase si quieres puedes limpiarme se puede leer esa frase de dos modos se puede leer ya como una profesión de fe estoy seguro que basta con que tú lo quieras y yo voy a quedar sano pero también se puede leer como una súplica será que tú quieres será que quieres eso para mí después de que mi vida ha sido desastrosa después de que mi vida se ha estrellado en tantas cosas después de tantos problemas después de que he sido un incoherente después de que he sido un arrogante después de que he sido un codicioso después de que he incumplido lo que tú mismo me pediste será que queda algo de amor todavía para mí y le responde nuestro señor jesucristo con una sola palabra quiero porque él le dijo si quieres y jesús responde con esa sola palabra quiero pero jesús añadió a la respuesta verbal un gesto tocó al leproso eso si que yo lo pido hoy para nosotros hoy tenemos que hacer oración hermanos hoy es un día de oración aquí y tenemos que pedirle al señor que toque nuestra lepra la ley de moisés oye lo bien la ley de moisés prohibía que el leproso tocara pero jesús es el que toma la iniciativa de tocar no fue el leproso el que tocó a cristo fue cristo el que tocó al leproso porque prohibía la ley de moisés que el leproso tocara al sano por temor evidentemente de que la enfermedad pasara del que está enfermo al que está sano moisés no consideró el caso contrario que la sanidad pasara pasara del que está sano al que está enfermo si me explico el caso que consideró moisés fue la enfermedad puede pasar del enfermo al sano moisés no consideró el otro caso la sanidad puede pasar del sano al enfermo por supuesto por supuesto que moisés no hizo esa consideración por una razón muy sencilla todos hemos oído el refrán de que una fruta dañada daña todas las demás frutas si ponemos por ejemplo una manzana que está dañada que incluso tiene gusanos una manzana dañada la ponemos en una caja de manzanas nadie espera que la sanidad de las manzanas buenas cure a la manzana que está podrida lo que nos muestra la experiencia es que la podredumbre se extiende y por consiguiente lo que está sano tiene que retirarse y tiene que protegerse autoprotegerse pero he aquí algo sorprendente Jesús no se autoprotege esto es nuevo nadie espera nadie espera que una manzana sana una manzana limpia y en plena sanidad le pase su sanidad a la manzana que está dañada pero resulta que eso es Jesús Jesús es uno que no solo está sano sino que sana Jesús es uno que no solo está limpio sino que limpia Jesús es uno que no solo es santo sino que santifica Jesús es uno que no solo es bueno sino que nos hace buenos es sobre abundancia lo que hay en él no solamente tiene la bondad sino que la comunica la implanta la lleva a victoria en nuestras vidas ese es Jesucristo entonces Moisés no consideró el caso del sano que riega su sanidad porque estaba muy ocupado Moisés considerando el caso del enfermo que riega su enfermedad entonces como es la misericordia de Cristo es una bondad tan intensa pero tan intensa pero tan grande que se comunica a los que no son buenos es una verdad que nos hace verdaderos es una santidad que nos hace santos ese es Jesús es una sanidad que nos hace sanos así que Jesús toca al leproso hay todavía otros dos aspectos que meditar en ese tocar en el primer relato de la creación del ser humano en el Génesis se dice que Dios modeló al hombre del barro de la tierra Dios toca el barro esa es la imagen preciosa la imagen literaria del Génesis para describir al mismo tiempo la delicadeza la bondad la sabiduría y el poder que Dios ha desplegado al crearnos es muy bello pensar uno que cada que cada detalle cada detalle de nuestro cuerpo ha sido tocado por Dios todo nuestro cuerpo es tocado por Dios y entre otras cosas en algunos seminarios de sanación yo utilizo ese texto del Génesis para decirle a la gente que es necesario que amemos todo nuestro cuerpo porque a veces hay personas que no aman un aspecto de su cuerpo pero no todo nuestro cuerpo ha sido tocado por Dios y todo nuestro cuerpo es grato y bello ante él es verdad que es necesario y es virtud social indispensable el pudor la modestia en el vestido pero también es necesario que cada uno de nosotros tenga conciencia de que todo nuestro cuerpo incluyendo nuestra intimidad es obra de un Dios bueno un Dios limpio y que Dios ama todo el detalle de todo nuestro cuerpo entonces cuando la misericordia de Cristo le lleva a tocar al leproso es como un reconstruirlo como un volver a tocar el barro como un rehacer el barro y eso es lo que yo quiero que Dios nos conceda el día de hoy aquí que Dios toque así nuestra vida que Dios nos haga de nuevo eso es lo que quiero que Dios nos modele de nuevo como quieres tú que yo sea señor porque en tu plan en tu plan perfecto de amor es donde está también mi perfecta felicidad como quieres tú señor que yo sea como me quieres como quieres que sea mi vida como quieres que sea yo esa pregunta hay que hacerla y cuando Cristo toca al leproso Cristo está simbólicamente rehaciendo ese barro el otro aspecto que quería destacar en esta escena de misericordia el otro aspecto es la cercanía en su exhortación apostólica evangelia y gaudium el papa francisco dice hay que evangelizar óyeme esta expresión sin asco sin asco es muy importante para nosotros como evangelizadores pero primero es muy importante para nosotros como evangelizados saber que Dios no tiene asco de mí Dios no tiene asco porque una de las características del pecado es que nos hace sentir repulsión y rechazo hacia nosotros mismos me acuerdo el caso de una joven que se confesaba llena de amargura llena de tristeza el origen de su tristeza es que ella había estado en una relación de noviazgo durante varios años y como muchas personas había cometido un error básico un error serio pensar que porque son novios y porque se quieren entonces ya hay derecho a la intimidad pero después de dos o tres años de estarse entregando entonces le viene este hombre como que parece que lo nuestro no funciona gracias por los servicios prestados aquí te dejo mi tarjeta y esta muchacha estaba pensando en que eso era para toda la vida y buena parte de la eternidad ella creía que ya eso era para siempre y por eso se entregaba y se entregaba y se entregaba y claro cuando eso se acaba entonces se da cuenta del mal negocio que ha hecho porque esta era una de esas mujeres que dicen no pero porque no nos vamos a entregar si yo no me entrego por por viciosa yo no soy viciosa del placer yo no me entrego por dinero yo me entrego porque amo ah bueno y yo te hago una pregunta cuando tú veas dentro de un año a tu novio diciéndole al oído a otra mujer las mismas palabritas dulces que te dice a ti y cuando sepas lo que están haciendo ellos como te vas a sentir tú de todas tus entregas el hecho es que esta mujer llega a confesarse con ese dolor casi podría decir con ese resentimiento y sabes la manera como ella se describía a sí misma siento asco de lo que hice oiga siento asco de lo que hice yo quisiera devolver el tiempo para nunca haber hecho eso que hice con ese hombre claro ya cuando se le abrieron los ojos ya cuando se dio cuenta porque lo vio pasearse por las calles por los mismos centros comerciales ahí estaba llevando a la nueva la de turno ahí la estaba llevando al restaurante el mismo restaurante no voy a decir nombres de restaurantes aquí porque me cobran la publicidad pero ahí la estaba llevando a la nueva la de turno la estaba llevando al mismo restaurante va pasando ella por la calle este era el restaurante donde solía entrar yo con mi pimpollo y ahí está el pimpollo con la de turno entrando otra vez y seguramente le está diciendo mi corazoncito mi dulzura mi no sé qué aprovecha ahora que eres la de turno aprovecha y fíjate lo que decía esta mujer siento que asco asco por eso la persona que siente asco de sí misma esa persona esa persona trata de qué trata de sentirse como encarcelada yo no voy a poder salir de esto porque por más que esa mujer se aseaba y se bañaba se bañaba y se aseaba y se echaba todo tipo de shampoo condicionador jabón líquido gel humectante seguía sintiéndose sucia se sentía sucia cristo cristo no tiene asco cristo toca con su mano purísima cristo toca la lepra de nuestro corazón y nos sana y nos limpia y nos renueva esa es la misericordia del señor no será bueno darle un aplauso a la misericordia pero por supuesto mis hermanos la gran muestra de la misericordia está en la pasión en la cruz ahí es donde está todo lo que sucedió en la cruz es manifestación de misericordia todo todo pero yo esta vez quisiera destacar una pequeña escena dentro de ese drama tan duro pero tan elocuente con lo que tiene que ver con el amor de Dios Jesús le dice a uno que está crucificado con él yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso lo que más me asombra de la misericordia del señor ahí en la cruz es que sufriendo y padeciendo de manera horrorosa Cristo sale de su propio dolor para ver el dolor del otro esa palabra es clave descentramiento la misericordia la misericordia en Cristo es descentramiento salir de mi por eso nos dice el Papa Francisco una iglesia en salida salir de mi salir de mi mundo pequeño de intereses salir de mis ganancias y mi hoja de contabilidad y mi balance cuánto voy a ganar salir de mi salir hermanos que maravilla descubrir la misericordia de Cristo misericordia que en el caso primero que hemos contado misericordia que se retrata en el leproso y misericordia que se retrata en la cruz que hermosura esa misericordia del Señor ante la viuda de Naín ante el leproso y ante el que está crucificado con él vamos a recoger en tres palabras estas tres dimensiones de la misericordia la primera palabra es la palabra detente la misericordia de Jesús detiene la caravana de la muerte detiene la procesión del desastre detiene el desfile de la tristeza detente primero aspecto segundo aspecto frente al leproso misericordia que transforma la misericordia de Cristo no me deja en el lugar donde me encuentra la misericordia de Cristo me busca hasta el paraje perdido pero allá cuando me encuentra ya no me deja no me deja donde me encuentra por eso se equivocan los que quieren hablar de la misericordia como que Dios me acepta si Dios es misericordioso señor pero es que usted tiene tres esposas sí sí pero como compensación tengo tres suegras no Dios me hace no aplausos miren eso de que Dios me acepta así Dios me acepta así no Dios me acepta así y usted que es yo soy lesbiana y pienso casarme ahora que cambia en la ley yo pienso casarme con otra mujer porque yo soy lesbiana y Dios me acepta así porque Dios nos acepta así un momentico la misericordia es transformante es verdad que Dios te encuentra en el último rincón te encuentra tal vez en el vicio te encuentra en la idolatría te encuentra en la incredulidad te encuentra en la confusión pero Dios no te encuentra para dejarte confundido para dejarte sucio para dejarte idólatra la misericordia de Cristo es transformante transformante y luego la misericordia de Cristo es descentramiento es salida de si es posponerse y ese rasgo va a ser el principal en la misericordia de los cristianos la capacidad de posponerse la capacidad de decir más allá de mis estrechos intereses más allá hay otros más y bueno así encontramos la conexión con lo que nos dice la carta a los Efesios si lo examinas bien en la cruz que es lo que sucede que Cristo se pospone como si se olvidara de su propio dolor mira el dolor del otro ¿no? Hechos de los apóstoles capítulo 1 para quienes están tomando sus apuntes que hay gente que permanece fiel haciendo sus apuntes en Hechos de los apóstoles capítulo 1 encontramos esta belleza dice Cristo a sus apóstoles seréis mis testigos les manda que oren ahí es donde viene Pentecostés les manda que oren y les dice seréis mis testigos en Jerusalén en Samaría en Galilea y hasta los confines del mundo ahí es donde aparece lo que nos dijo San Pablo la hermosura que primero era solo para Israel se convierte en regalo de amor para todas las naciones ¿en virtud de qué? en virtud de la misericordia porque la misericordia es qué? descentramiento la misericordia siempre está pensando y los que no y los que no por ejemplo hoy tenemos una asistencia nutrida todavía tenemos deseo y esperanza de que lleguen más personas aleluya que llegue más gente bendito Dios pero fíjate bien bendito Dios por cada uno de ustedes y los que no han venido y los que nunca vienen a estas reuniones esa es la misericordia siempre es la preocupación por y los que no y esa preocupación es la que lleva al Cristo resucitado a decir a sus apóstoles llénense de la fuerza del espíritu y empiecen en Jerusalén pero después van a seguir al norte a Samaria y después más al norte a Galilea y después hasta los confines del mundo y lo mismo en Mateo capítulo 28 y evangelizadas a todas las naciones enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu a todas las naciones hay que evangelizar a todas ¿por qué? porque el resucitado le deja esa consigna a sus discípulos la consigna es siempre preguntarse y los que no y los que no ustedes tienen este grupo de oración tan hermoso que belleza Dios mío escuchar esas alabanzas ver el momento en el que dice si el Espíritu está en mi yo salto y ver gente con tanto peso elevándose yo digo el Señor es grande el Señor es poderoso el Señor es poderoso yo digo si el Señor puede levantarme a mí también puede levantar a muchos entonces pero tenemos que siempre preguntarnos y los que no y los que no han oído de Jesús por ejemplo estos jóvenes aquí hay unos jóvenes yo casi no veo con estos reflectores pero aquí había unos jóvenes mire ahí están ellos levantan la mano son jóvenes todos mire hay niños también ahí veo que hay unos niños niñas ahí están además unos niños muy bien portados porque yo cuando era niño a esas edades a mí que me pusieran una conferencia de hora 15 minutos yo no me hubiera portado tan bien como ellos bendito Dios por estos niños y niñas por estos jóvenes a ver un aplauso para los jóvenes pero ahora tenemos que hacernos una pregunta la pregunta se llama y los que no si yo fuera a fundar un grupo de oración yo he ayudado al origen de algunos grupos de oración en mi país pero si yo fuera a fundar a esta edad en la que me encuentro una edad avanzada no sé si me gana el padre Dionisio le gano yo pero si yo fuera a fundar un grupo de oración a esta edad ¿sabe cómo lo llamaría yo? yo lo llamaría y los que no claro en honor del Papa Francisco y los que no porque tenemos siempre que preguntarnos eso sus compañeros de trabajo queridos caballeros tenemos que preguntarnos ellos ¿dónde están? la gente de su barrio la misericordia siempre es es expansiva es difusiva el Papa Benedicto nos recordaba varias veces ese dicho medieval amor difusivo un sui el amor se difunde es difusivo por su propia naturaleza y ese amor difusivo fue el que hizo el misterio de la revelación de la misericordia para todos nuestros pueblos por eso más allá de ese rascacielos de sabiduría que era el pueblo de Israel Cristo ha querido que ahora la buena noticia saliendo de esa torre como de un faro esplendoroso llegue a todas las naciones resumen en Cristo se revela plenamente la misericordia de Dios Padre y hay tres expresiones que nos ayudan a recordar tres dimensiones de Cristo de la misericordia de Cristo primero Cristo detiene el poder del mal segundo Cristo transforma la vida y tercero Cristo nos lleva a preguntarnos siempre cuáles son los nuevos destinatarios del amor divino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo también